Me gustaría darle la introducción a nuestro querido Juan Carlos Morales. Él es máster en consejería psicológica, Juan Carlos es coach y es orador motivacional. Y él nos va a contar también un poco las diferencias entre coaching y otras profesiones de desarrollo. Muchas gracias. Me relaciono mucho a lo que acabas de decir, incluso cuando yo vivía en Nueva Jersey, me quería poner en educación especial. Y hasta los siete años estuve en educación especial. Al venir a la Florida, mi padre luchaba para sacarme de eso. Para ponerme en una escuela con muchachos en los padres. Y yo siempre he pensado que si me hubiese generado en educación especial, yo hubiese crecido con esa mentalidad de que yo estaba limitado. Y de pronto no hubiese ido al colegio, a la universidad y estudiado. Gracias. Gracias, papá, por eso. ¿Cómo están todos en esta hermosa tarde? Muy bien, gracias. Me ha placer estar hoy día frente a ustedes, anunciando el inicio de una revolución. Por primera vez en la historia, la psicología y el arte de life coaching se juntan para formar uno. Una sola práctica diseñada para cambiar vidas humanas, respetar conciencia y ofrecer un plan de sanación completa. El propósito, crear un ejército de coaches integrales, equipados con las herramientas ideales para respetar la humanidad al presente. Sin olvidar, sanar el pasado cuando sea necesario. Bueno, mi nombre es Juan Morales y obtuve mi maestría en la consejería psicológica en Florida International University. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué hace un segundo terapeuta en un seminario de Life Coaches? Bueno, mis estudios en psicología me enseñaron mucho. Yo, incluso, estoy agradecido con todos mis profesores, por haberme abierto las puertas al mundo de la mente humana. Aprendí muchas técnicas y estrategias que facilitan la sanación de las heridas emocionales y mentales que van dejando al pasado. Hasta terapias como la de Narrative Therapy, que enseña cómo reconstruir el pasado a un pasado más aceptable, que pueda ser apreciado favorablemente en el presente. Las herramientas que me presentó la psicología son bien valiosas y las tesoros bien cerca de mi corazón, pero por alguna extraña razón siempre me parecía que algo faltaba. O sea, la psicología mantiene un enfoque en el pasado del cliente. De nada más, heridas viejas. Y ofrece un buen mapa de cómo la mente de uno va distorsionando las memores del pasado. Y ofrece buenos métodos para sanar estas heridas. Pero es ahí que empecé a preguntarme lo siguiente. Si uno logra sanar las heridas del pasado de un cliente, pero no toma el tiempo para formar nuevos hábitos en el presente, ¿Será que los viejos hábitos permanecerán y nuevas heridas sanarán al pasar el tiempo? Esto despertó en mí el deseo de querer encontrar el mejor método para tratar el presente de un genero. Busqué en los libros de la psicología, pero ningún método de la psicología trataba el presente con el respeto e integridad como lo hacen los life coaches. El arte del Life Coaching ofrece las técnicas y estrategias necesarias para poder vivir un presente feliz, un presente con propósito. Son las áreas laborales, espirituales, áreas del amor, áreas de empoderamiento personal. En realidad, Life Coaching ofrece las herramientas para crear nuevos hábitos en el presente del cliente. Life Coaching trata el presente, pero no tanto el pasado. Psicología trata el pasado, pero no tanto el presente. Bienvenidos a la unificación de Life Coaching con psicología. Un servicio del pasado y del presente. Bienvenidos al inicio de un servicio que la humanidad estaba esperando. Bienvenidos al Host Interline. Gracias. 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 Gracias.